El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, mantiene una constante comunicación con Gassi Nazar al-Din, el ciudadano libanés identificado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como el más importante representante de Hezbollah en Venezuela, según advierte hoy una investigación publicada por el diario El Nuevo Herald de Miami. Los nexos entre Nicolás Maduro y Gassi datan del año 2006, cuando fungiendo como canciller de Venezuela, Maduro designó a Gassi como agregado comercial de Caracas en Siria, lo que le permitió a Gassi operar abiertamente en Venezuela y en otros países del mundo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identifica a Gassi como un agente activo que asesora a donantes y voluntarios de Hezbollah, se reúne con altos dirigentes de la organización en el Líbano y facilita viajes de integrantes de Hezbollah hacia y desde Venezuela. Hezbollah es una organización libanesa financiada por el régimen fundamentalista de Irán y considerada por los Estados Unidos como una organización terrorista. A darle la bienvenida a nuestros invitados, el señor Alfredo Ortega, es politólogo y secretario de prensa del Instituto Interamericano por la Democracia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Pedro, buenas noches. El capitán de navío retirado de la Armada Venezolana, Bernardo Jurado, ya es de la casa. Un placer. Un gusto tenerlo acá. Muy buenas noches. ¿Por qué lado, de la manera que se están dando las cosas, dicen que se corta por lo más fino la soga, ¿está jugando con fuego el gobierno venezolano con sus contactos con grupos terroristas en el Medio Oriente? Tienen años jugando con fuego, años. Porque esto data de principios del gobierno de Hugo Chávez. El diario Los Ángeles Post, en el año 2008, ya había reportado la existencia de este Gassi Nazar al DIN, que este es un diplomático venezolano, como lo dijeron en el corte, que es descendiente de libaneses. Este individuo, por intermedio de una cantidad, Alfredo y Pedro, de dos billones de dólares en supuestos programas sociales, mantiene todos los estudios de cómo hacer asaltos, de cómo aplicar el terrorismo y también cómo hacer secuestros. Todo esto avalado por el gobierno venezolano. Esto lo reportamos en el año 2006, de manera alarmante, donde habían 13 individuos de Hezbollah en la isla de Margarita. Esos 13 individuos le fueron dados a un cuidador, que ganaba 750 dólares por cada uno de los Hezbollah. Y se descubre por un problema odontológico. Fíjate tú, tuvo que ir a un odontólogo, el hombre con cédula venezolana, y no hablaba español. Y ahí comenzamos a hablar y a seguir ese hilo, y por supuesto deviene en todo este desastre. Esto se percibe muy peligroso, y yo creo que los Estados Unidos, ya el Departamento de Tesoro en el año 2008, acusó a este individuo de ejercicio irregular en esta situación de terrorismo. ¿Cómo lo ve usted, señor Deja? Bueno, tiene toda la razón, Bernardo. Esto no es nada nuevo. El régimen de Hugo Chávez, desde el principio, pero sobre todo en los últimos años, fue un régimen que fue amigo de las peores causas de la humanidad, de las peores dictaduras. No había un dictador en el mundo que Hugo Chávez no visitara y apoyara. En los rincones más recóndidos de la humanidad, por ejemplo, Robert Mugabe de Zimbabue, un salvaje como Robert Mugabe, Hugo Chávez se jactaba a decir que era su amigo. Un señor como Bashar al-Assad, donde recientemente en Naciones Unidas, solamente Venezuela votó en contra de una sanción contra Siria. El apoyo a la guerrilla colombiana, a la guerrilla terrorista, valga el término. Entonces, es un régimen en el que deja a Hugo Chávez y que hereda a Nicolás Maduro, que fue su canciller por seis años, y en su condición de canciller, Nicolás Maduro, tenía que conocer de todo esto, está vinculado a las peores causas. Y el problema es que en Venezuela podemos hacer todas estas denuncias, pero al no haber ningún tipo de institucionalidad, no hay quien pueda efectuar una investigación seria y llevar esto a una conclusión, como sería en cualquier país democrático, decente del mundo. Hoy este tipo de situación, ya partamos de la base para este análisis, que pueda ganar el oficialismo. ¿Se avecina una etapa de todavía mayor desarrollo de estas relaciones allí, o con los problemas internos que tiene Venezuela económicamente, van a tratar de mantener las cosas más bien calladitas? Sin lugar a dudas, esto no se detiene. Mi recomendación para el gobierno norteamericano es que estudie este nombre, tome nota, Fauci Canan. ¿Quién es Fauci Canan? Es el cómplice, como agente viajero, de grandes cantidades de individuos hezbolá, que se intensificó a partir del año 2007. Y este individuo se encarga de planificar estos posibles secuestros, y también se encarga de cedular y dar pasaportes, como el caso que vimos ahora mismo. Ese pasaporte lo da Fauci Canan. Así que... Es funcionario del gobierno venezolano. Es funcionario del gobierno venezolano. Y como te digo, funciona como agente viajero para... A partir del año 2007 llegaba un puente aéreo permanente desde Irán a Venezuela. Porque Fauci Canan se encarga de agarrar a los tipos de hezbolá que ya están en Venezuela como células terroristas dormidas, los embarca y los manda a Irán a entrenamiento de terrorismo. Bombas, cómo matar personas, cómo hacer golpes terroristas. Es Fauci Canan el que tiene en el Departamento del Tesoro que vigilar muy bien. Un detalle, Pedro, de ese puente aéreo que comenta Bernardo, que no era una línea aérea comercial, que tú pudieras ir y comprar un boleto Caracas-Tegrán. Era algo pactado desde el gobierno. El gobierno siempre ha mandado a sus juventudes, a sus líderes revolucionarios a formarse en Argelia, en Cuba, como decía antes, en las peores dictaduras del mundo. A menos de 20 días de las elecciones, algo de lo que están diciendo los candidatos. Comenzamos con Nicolás Maduro. ¿Por qué ellos andan apurados? ¿Por qué saben que el tiempo juega en su contra? ¿Por qué saben que en la medida que nuestro pueblo más conoce a ese candidato, menos le gusta a ese candidato? Entonces, como andan apurados, como no proponen nada, como no escuchan al pueblo, como no quieren ver los problemas que estamos viviendo, por eso mienten, por eso meten miedo. Pero yo creo que el 14 de abril nosotros vamos a enterrar ese miedo para siempre. No se asusten, no se transformó el candidato oficialista en el opositor, es el opositor Enrique Capriles. Con la mano en el corazón, ¿le ve posibilidades de ganar en la elección de la forma que está planteado, con todo a favor del oficialismo? Con la mano en el corazón te voy a contestar que está difícil, pero no es imposible, porque los chavistas no son más venezolanos que nosotros. Los chavistas están pasando hambre, igual que todos los venezolanos. Los chavistas no consiguen, las señoras chavistas no consiguen toalla sanitaria o pasta de dientes. De manera que está difícil porque estos individuos, esta satrapía vino a mi país a asaltarlo con éxito. Estamos hablando de mil billones de dólares que se han robado y que son inauditables, Pedro. Y ellos no pueden entregar el gobierno. Pero, Venezuela se está levantando, Venezuela debe levantarse porque dentro de dos meses Venezuela está pasando hambre en su totalidad. Con la mano en el corazón ve una victoria de la oposición. Sí, yo creo que hay posibilidades y te voy a decir por qué. Los regímenes autocráticos pueden controlar las instituciones, las fuerzas armadas, los organismos electorales, pero hay algo que no pueden controlar y es la determinación de la gente. Y eso es lo que creo que va a ser decisivo el 14 de abril. Pienso que puede haber un movimiento nacional de tal naturaleza que se le va a imponer la derrota a Nicolás Maduro y que por fin Venezuela pueda encausarse en un camino democrático. Te voy a decir una frase que escuché en estos días. Nicolás Maduro es el favorito, sin duda alguna, pero no siempre los favoritos son los que ganan. Vamos a ver algo de lo que dice, ahora sí, Nicolás Maduro. Están cada día más locos, más desesperados, más obsesionados con una sola idea, destruir el legado del comandante Chávez. Destruir la paz, la independencia y la fortaleza de nuestra república. Y sobre la base de un caos de violencia, sobre la base de un caos de necesidades, sobre la base del saboteo del sistema eléctrico, sobre la base del saboteo del sistema de distribución de alimentos, ellos creen que ellos pueden surgir porque lo están planificando. Han llegado expertos del exterior para sabotear todo el sistema eléctrico y yo lo denuncio aquí. Una de estas imágenes me tocó reportar desde Nicaragua, por ejemplo, en los ochentas y era también como una cosa de papel carbónico. Ya no existe casi el papel carbónico, ¿verdad? Pero era como la copia de lo que le enseñaban de Cuba. Ahora, en el socialismo del siglo XXI, se mantienen las estructuras. Cambia una palabrita, cambia otra. Habló mucho de la inseguridad, algo que tuvo que reconocer oficialmente y que tiene que trabajar en eso. Hugo Chávez trataba de ignorar lo que es la inseguridad que viven los venezolanos. Bueno, siempre hablan de la inseguridad cuando se acerca una campaña electoral y a los venezolanos nos da mucha risa que esto suceda porque van 170 mil muertos en estos últimos 14 años donde ellos han estado en el gobierno. Nicolás Maduro, que como tú bien dices, ya no solo parece un cubano, ahora habla como un cubano. Yo lo vi el domingo en un discurso y era impresionante cómo hablaba como Fidel, una cosa que si no lo veía no lo creía. Pero ellos siempre lanzan estos puentes de diálogo y de comunicación y de reflexión antes de un periodo electoral. Pero como decía Bernardo antes, estas personas ganan las elecciones y no van a ser sino profundizar ese proyecto castrocomunista que tienen en mente y para el cual viven. Y él tiene que hablar de inseguridad porque en sus 100 días de gobierno han muerto por asesinato más de mil personas y no ha hecho nada. La reclamación que se le hacía, que le hizo Capriles, este hombre no piensa hablar de esta materia, mil personas. Este país que tiene una guerra en Afganistán mueren mil soldados y este gobierno se tambalea. Así que en Venezuela mueren mil personas en 100 días de gobierno de Nicolás Maduro. Pues llegó el momento de que comience a hablar. Pero esta es una campaña política basada en la muerte de Hugo Chávez. Como yo lo dije anteriormente, es una suerte de Juana la Loca paseando el cadáver de Felipe el Hermoso para ver si gana las elecciones. Esa es la cruda realidad. Él es Juana la Loca paseando el cadáver de su marido Felipe el Hermoso. Por cierto, en el diario ABC salieron más detalles del proceso en el que insisten ellos que Chávez murió en Cuba y que hubo todo un acomodo ahí, hasta de cambio de cuerpo en un momento. Sí, cómo no. Ustedes están en la misma página. Un hombre que pasó dos meses hospitalizado, sin comer, por una tracheotomía, alimentado por la vena, no puede tener esa... eso no es cierto. Un presidente, Pedro, conocido como un genio de la comunicación, que hablaba por lo que debía y por lo que no debía, lo vimos por última vez el 11 de diciembre y no lo vimos más nunca. Es decir, si Hugo Chávez hubiera estado en condiciones de así sea decir unas breves palabras, él lo hubiera hecho. Tenemos razones de sobra para pensar y para corroborar que el régimen que dirigió Nicolás Maduro nos mintió vil y descaradamente todo el tiempo en relación con la salud de Hugo Chávez. Y una más, una anécdota simpática cuando acusan a Roger Noriega y a Otto Reich de planificar el asesinato de un líder opositor y Otto Reich dice en la revista Foreign Policy que recuerde el gobierno venezolano cuando le advirtieron que había un complot para matar a Chávez y dice que Chávez reaccionó con asombro cuando el embajador estadounidense se lo informó porque dijo caramba, los americanos anunciándome que alguien quiere matarme cosa que va exactamente a contramano de lo que está planteando ahora Maduro como parte de su campaña. Y tanto Roger como Otto Reich que son mis amigos yo les mando desde esta tribuna mi respeto y mi admiración y por supuesto aclaramos que no no tienen nada que ver en todo esto pero lo conozco personalmente así que mira, esto es un invento más como para hacer noticia y tapar los mil muertos entre otras cosas tapar la hambruna tapar Venezuela era un país que exportaba electricidad y este que está hablando de The Disney World él está hablando de The Disney World dice que Caprile es el que va a acabar con la electricidad no Pedro todos los días del mundo hay apagones en todos los estados de mi país el socialismo del siglo XXI gracias por acompañarnos un grato placer vamos a una pausa a la electricidad